buenas buenas o la perdida literal yo yo con ustedes ustedes conmigo buenas gorditos como todo bien como están tanto tiempo harry fue una semana chicos es raro no estremear yo estoy muy contenta de volver la verdad que necesitaba las vacaciones chicos vine re tranquila vine relajada porque estaba muy cansada en los últimos stream vieron yo sé que les chupo un huevo en mi vida no tipo lo único que quieren es que juegue loli me tinte pero la verdad que estaba muy cansada vieron veníamos papá papás te veo con más color sino de no 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 les juro que cuando salen de sus casas hay una vida chicos salen de sus casas y hay una vida afuera resulta que hay una vida resulta que hay gente resulta que podés agarrar color que no vas a ser un blanco teta de por estar todo el día jugando a la computadora eso es lo que lo que me pareció sorprendente boludo te invito a mi primera salida al sol chicos literalmente yo me puse al sol chicos roja estaba no que saqué foto y la subí a instagram para mostrárselas porque me daba vergüenza chicos me daba vergüenza ser tan blanca blanca teta vieron una teta bueno no no ese es el peor ejemplo que puedo poner para para ustedes no pero una teta imagínense la en sus cabezas como sea una teta porque sé que nunca vieron una bueno así de ese color guardabú levanten córdoba chicos les voy a decir una cosa les voy a hacer una confesión en córdoba me sentí sexy me entienden porque yo acá es como que estoy en mi casa y no salgo nunca y así como que me puse a interactuar con un par de de personas con miembros viriles pero así de onda viste no por no por nada me puse a interactuar porque necesitaba un par de cosas y en todos los lugares a los que iba decía agua de mate 500 pesos y a mí me daban gratis y yo dije viste capaz era porque yo no tenía cambio igual viste la gordita que carajo va a levantar me daban el agua de mate gratis está bien es poner el agua en una pavita tampoco es como que se reforzaron viste capaz te lo dejaba porque te reconocen del stream no 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 se imaginan lo que me faltaba que alguien me reconociera en el stream allá boludo te quise pedir una foto y me quisiste cobrar a us decí eso por favor no me hagas quedar como el reverendo te lo pido por favor estar en naranja es la luz saben algo chicos es mentira los cordobeses no tienen esa tonada hola que era un fernet no tienen esa tonada es todo una mentira del gobierno para levantar minas en realidad el tipo que nació en cordoba capital habla como vos y como yo por tenia boludo y vos te la comes pensando ay qué lindo que es gracioso cordobes mentira hijos de no sé cómo son ustedes para ir al río pero yo me pongo la malla me hago un rodete y voy para adelante a ver el fernet voy con el mate el fernet bueno no me gusta el fernet no me gusta el fernet y en un momento estaban sentados unos cordobeses al lado mío y me miraban y me decían hola mi nombre es papá tengo tantos años queríamos saber si estás soltera pero no me lo decían directamente a mí me miraban se miraban se reían y yo estaba tipo esto me están pelotudeando igual eran unos gordos tipo nada eran facheros pero ponemos tenían sus 30 años me entiende yo digo bueno loco hay levante miren dos situaciones de levante me regalaron agua para el mate y encima me chamullaron de lejos bueno está bien nadie me encaró está bien que sea blanca teta lo lera y que tenga panza de birra pero denme una oportunidad carajo más botero que no te guste el fernet pero por qué no me chupa la boludo para tomar remedio tomo jarabe para datos no me gusta yo les juro que si yo tuviera la oportunidad de ponerla chicos o de acercarme a un hombre o una mujer yo se los diría pero así estamos país boludo emocionada porque no me cobraron el agua para el mate y ese es mi concepto de chamuyo boludo le regalaron el agua y se le subió el ego claro yo me sentí relinda en ese momento para me sentí como que era linda como que levantaba no me dirás eso luego me sentí fachera boludo para hacer llorar una vez que un hombre me considera linda dejame soñar boludo me importa boludo pero tú te hablas con cielo dije yo no me hablo con nadie santiago yo no me hablo con nadie nadie me mandó un mensaje nadie me habla nadie me respondió la historia saben que me responden saben que me responden o la quería jugar duelo el te carreo yo soy que espero un mensajito levantarme por las mañanas y que me haya llegado un mensajito que diga hola gordita vamos a tomar un matecito a la plaza compro un surtidito bagley unas don saturi vamos acá al parque a tomar unos mates y a charlar de la vida no 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 que mentirosas las pelotas en serio boludo no 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 me dicen querés ser mi soporte después los violeros se quejan hoy chicos no me dan bola las minas no sé qué cómo te van a dar bola facu si mirá lo que le respondes a la pena pedazo de pero mira la forma de pedirte matrimonio bueno pero a ver esforzate un poquito más no digo ahora es la reacción de fueguito que eso es típico de una persona que tiene mínimo 35 años y decirte de jugar a la compu pero estamos todos locos no lo peor lo peor que te puede pasar que te la hay que uno con novia porque sentís que vas a ser cagada palo dentro de poco como si vos tuvieras la culpa se filtró una foto tuya en córdoba ok para ganas todo y naranja boludo chúpenme la no estoy naranja boludo es igual de redonda es verdad en ese sentido sí boludo en ese sentido miren miren paren les muestro a mi outfit miren mi outfit miren miren s'es una gistana jajaja 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 y claro boludo ustedes no van al sol y yo tengo la culpa estúpidos boludo me maldecís si no te doy no boludo donen mi porque les juro que les hago una macumba con pocho pero me escucharon tier list galletitas nada me parece más por tengo que decirle galletitas a las masitas es una galletita no tenés cinco años masita masita me escuchaste masitas toda la vida papá galletita me suena como redibujito animado chicos discord a ver para no lo encuentro en donde general o no miren lo que me hicieron boludo que carajo es esto boludo no soy este chicos no soy este chicos no me comparen con esta boludo no soy tan mananga todavía boludo algún tiempo atrás peteaba en la tuble ahora se rega en la jungla chau chau chau